Entonces pues Noggi no fue la excepción, fue simplemente que no tiene un tercer párpado salidito Entonces se le salió por completo ese tercer párpado y se le inflamó Y pues entonces me dijeron que tenía que operarlo ¿Qué tal ya? Hola y bienvenidos a un nuevo video de NikiPlay 115 El día de hoy, bueno, les tengo más que nada un videoblog y actualización de cómo van los cachorros 115 Sí, miren este video, ¿viste? Vamos a hacer una actualización de los cachorros 115 Y pues nuestra protagonista en este video pues va a ser nada más y nada menos que Noggi Mientras estoy grabando el video, aquí ven a niño mío, se lo ven así súper que grande Y ya en verdad que está demasiado grande, es un obeso Y pues aquí está niña Lucy, una madre abnegada, miren que está bien hermosa mi chiquitita Esa es la niña Noggi, la niña protagonista en esto Chicos, ya les voy a explicar qué mismo está pasando con Noggi Pues como ustedes saben, pues mis perritos a veces han tenido como unas cepas de enfermedades y todo Entonces pues Noggi ha salido con eso Eh, Noggisita, ya lleva cinco meses ya de vida, ya está nuestra cachorra y es nuestra cachorra en sí No la vamos a regalar ni nada, pues va a ser siempre nuestra Ok, Noggi se fue Noggi se fue mientras estaba tratando de hablar y contar la historia Noggi Noggi Noggi, no se vaya ¿Aquí está niña, no? ¿Ven que está demasiado grande? Pues es que sí, bastante Ok chicos, voy a explicarles un poco de lo que ha pasado con niña Noggi Bueno, pues últimamente Noggi ha presentado como un picor en sus ojitos Y de cuando acá yo pensaba que picor en los ojitos Obviamente porque como estamos en un periodo de construcción de una piscina Pues yo pensé que ese estaba como que... Hmm, como decirle... Se estaba, a lo mejor se estaba rascando y a lo mejor tenía un virus o algo Me imaginaba yo eso Ok chicos, pero no es así Niña Noggi, lamentablemente tiene un problemita en el ojo Que se le llama ojo de cereza Bueno, de pronto acá vino y estaba viendo que se rascaba una oreja Y cuando yo le veo el ojito tenía una bola, un puntito así como un ursuelo Como se le dice para los humanos Que es como una especie de grano que te sale en el ojo cuando eres humano Pero yo pensaba que era a lo mejor algo así Y tenía una bola Pero era una bola sinterna Era una bola rojita No tan roja, pero era como color clarita, algo así Y bueno, entonces pasó el tiempo y todo Entonces yo dije, esto tengo que ir al veterinario y voy a hacerla ver Entonces yo voy a andar al veterinario y todo A explicarle pues de que tengo esta bola Y no estaba el veterinario Entonces fue, yo tengo que esperar el día siguiente Porque justo, justo fue el día de que Guayaquil se desató por completo Hubo bastantes bombas Bueno, cachón, corre, cachón, cocha bomba Cochas bomba Y bueno, bastantes atentados que hubo en Guayaquil Que estuvo súper peligroso Entonces yo dije, no, no voy a salir el día de hoy Si no mañana Entonces el día de mañana yo salgo Y cuando yo le veo La bola había crecido de manera súper que grande Entonces ese bolito se le creció así demasiado grande Y bueno, tuve que nomás irme al veterinario Fui a la veterinaria de confianza, justo no estaba abierta Entonces yo dije, a lo mejor fue por todos estos atentados Que a lo mejor no quiso abrir Porque es peligroso Y pues fui a una veterinaria cercana Y en esa veterinaria cercana No me gustó mucho la atención O sea, sí me trataron bien y todo Pero no me gustó tanto Porque apenas me la vieron Es una cirugía Y a mi hijo me estaban diciendo Como que ya, tengo que comprarlo ahorita Y me tiene que dar el dinero Entonces como que yo, chuta, no Como que no Entonces, bueno, yo les dije Bueno, los voy a bañar Y ahí para que les vean el ojito Entonces, cuando me abrieron los ojitos Ahí me dijeron, me explicaron Pues que tenía el ojo de cereza Y el ojo de cereza No es nada más de que los perritos Tienen un tercer párpado Y ese tercer párpado Se le inflamó Y como tiene Este, en los vigos Parece que son propensos Al ojo de cereza Entonces pues No, no fue la excepción Fue simplemente No tiene un tercer párpado Salidito Entonces se le salió por completo Ese tercer párpado Y se le inflamó Y pues Entonces me dijeron Que tenía que operarla Y ya Y entonces yo dije Pero eso es una pequeña Y una pequeña cachorra De cinco meses ¿Cómo puede ser eso? Posible Si solo tiene cinco meses Y ya la tengo que estar operando Y bueno Pues después de la conversación Llamé a mi veterinaria Y le dije Mire doctora Se pasa Le panderas En las fotitos Y yo le dije Doctora Si es operarla Yo quisiera operarla con usted Que es la clínica Que yo a ustedes les comenté Que es clínica neurover La verdad Las personas que viven en Guayaquil Yo les recomiendo demasiado La veterinaria Porque no solo Atienden pues Veterinaria normal Sino que también Atienden neurología Que es la especialización Pues de la doctora Y por eso es que Toby es su doctor oficial Y pues obviamente De los secuaces De Toby Bueno entonces Pasó Entonces yo dije Bueno doctora Yo quiero operarla con usted Entonces bueno Pues me la llevé Y todo Y por eso es que Tiene el conito Le operé un ojo Y el día siguiente También fue el otro ojo Así que le tengo que estar Operando el ojito A la bebé Ya le chacaron Ese bol en el ojo Que tiene Y ya están los dos así Todo esto como rosadito Es porque Quedó ahí O sea Quedó como rosadito Gracias a él No se inflamó tanto Y el sujito Quedó así ¿Por qué esta niña Es tan ojona Que le han salido Esas ojos de cereza? Pues ya quiere Estando con el cono Pobelita la bebé Aquí ahorita Estamos Vamos a ir a la veterinaria Neurobet Para que nos las entreguen Y pues Vamos a ver Qué pasa Ya la pequeña Ya está operada Ya la operaron Los dos ojitos Así que pues Vamos a ver Bueno chaval Les voy a contar Un secreto Y es que pues Traje a Luz A mi perrita Al trabajo Entonces tuve que dejar Tuve que traerla Porque no había nadie Que nos cuide Y pues por eso Está conmigo Y aquí está la operada Que ya se levantó Qué horror Estoy en pleno En mi trabajo Pues se ve Una aterrosidad No sé Que puedo estar aquí Un ratito Mientras trabajo Ok chavales Ay no hay luz Ok ahorita Estoy saliendo Del trabajo Como la ven Aquí a niña Nogi No se ve casi nada La verdad Ahí está niña Nogi Está en su postoperatorio Y pues voy a dirigirme A la casa Bueno de hecho Voy a hacer unas compras Porque no he hecho nada De compras en la casa Así que voy para allá Esto es terrible Créanme que Este ver cargada Ay Dios mío Tenerla cargada Conmigo todo el rato La verdad que sí Es un poquito extenuante Porque tengo que buscarle Las botas Y todo Y como no tengo Que me apoye O sea no Si tengo que me la Tenga Pero como justo No tenía que Me la venga a ver Entonces por eso Este la fui a ver Y ahorita estaba en mi trabajo Pero bueno Ya salí Gracias a Dios No me retaro Y vamos a ver Qué pasa Hola que tal Chavalaides Hoy es el segundo día De la operación De Nogi Y pues Qué pasó Adivinen Qué es lo que pasó Bueno Chavalaides Este es el segundo día De la operación De Nogi Todo salió bien Gracias a Dios Tuve que llevármela Después de La operación Tuve que llevármela Al trabajo Pero todo salió bien Y adivinen Qué pasó Cuando ya Llegué Pues Pasó un día Estaba con todos Sus cuidados Sus cremitas Y todo Pero cuando yo llego Me encuentro con él Aquí están todos Y si se fijan Miren esta Nogi Miren este cono Me lo ha destrozado 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 Tuve que coger un hilo Aquí Para hacerle el conito Porque ella me lo destroza Todo Miren ahí ven Esa malcriada Nogi Ay esa niña maquiada Molestándolo A la miras Si se fijan Está bien Todos sus ojitos Ya está operado Los dos ojitos Y tengo que comprar Una medicina Y pues otro nuevo cono Porque ese cono Da demasiada pena Miren esta antena Esta luz Solita Avisada Mami Mami ¿Qué me estás grabando? Hace mucho tiempo que me la Y para que vean esto De la Navidad Chavales Miren Ahorita estamos en Próspera de Navidad En días Antes de la Navidad Y miren Miren como me han dañado Todito Mi arbolito De lo que al principio Era mi primera Navidad Y decoré todo hermoso Estos perritos Miren como me lo han chamuscado De largo Esto no es de Dios Esto no Chavaloide Si ven como una especie De rojito Que está aquí Pues ese es su ojito operado Si le ven eso Cuanto es operar Le tenía todo y todo eso rojo Niña Chavi También quiere salir Niña Chavi Niña Chavi Bueno Chavales Acabé de llegar a la casa Dice varias cosas Compré la comida De mis perritos Y le compré El nuevo conito Que está aquí Este es el tercer cono Chavales De que compro Y esta perrita Espero que no me lo dañe Así que pues Tercer cono comprado Pero bueno Chavales Hasta aquí viene el video De este pequeño vlog Conozco más o menos Mi historia Y como he pasado con Robito Todo este tiempo Si les ha gustado Dejen su buen like Suscribirse Y compartir Si tienen más videos Como este Y bueno Chavales Miren este cuartito De niño perro Aquí están las comidas De ellos Aquí está Nogu Nogu Les pide el video No quiero despedir el video Pero bueno Chavales Muchas gracias Por estar aquí En este video Sin nada más Que hacerles Un besito a todos Y adiós Chau chicos Chau chau Pero cuando yo llego Me voy a poner Y ya me lo destroza todo Me lo destroza todo Me lo destroza todo Me lo destroza todo